Muy buenos días. El Colegio Médico Filial Valverde condena categóricamente la disminución de salario de nuestros médicos, correspondiente al mes de mayo del año en curso, donde no se aplicaron las guardias presenciales y no se aplicaron el incentivo por COVID. Hoy, ante esta pandemia, es el premio que el gobierno y el Servicio Nacional de Salud le da a personal médico la disminución de su salario. Nosotros exigimos del Servicio Nacional de Salud, encabezado por el licenciado Rosa Chupani, que aplique el completivo de salario de todos los médicos de la provincia.